¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy te voy a hablar de algo de lo que nunca antes he hablado. Y créeme, porque nunca he dicho lo que voy a decir hoy en el podcast que estoy grabando ahora mismo. Te voy a hablar de una de mis aficiones, vamos a decir un poco ocultas, aficiones más personales. Mejor dicho, aficiones más personales. Y es que en el podcast de hoy te voy a contar qué es lo que hago a veces en mi tiempo libre. Bien, como siempre, te puedes descargar el PDF de este podcast desde la Academia de Español Online, spanishweekvicente.com barra podcast. Buscas el podcast número 67 y habrá un botón rojo donde podrás descargarte la transcripción con el vocabulario, actividades y la transcripción de todo lo que estoy diciendo. Bien, bueno, ya no te entretengo más. Vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho, hoy te voy a hablar de una de mis aficiones más personales. De hecho, pienso que nunca le he contado esta afición a nadie de mi familia. Y creo que mis amigos tampoco conocen... Bueno, uno sí que conoce un poco de esta afición, pero los demás no saben que yo hago esto que te voy a contar ahora mismo. Bien, es interesante porque me siento un poco... Ay, me siento raro hablando de esto, hablando de esto así en público, porque la verdad es que ya te digo que nadie sabe de esta afición. Pero bueno, yo te la voy a contar. Mira, desde hace un tiempo, desde hace ya aproximadamente tres años, yo empecé a dedicarme un poquito en mi tiempo libre a esta afición. Bueno, pues no puedo dedicarme mucho tiempo, en primer lugar, porque sabéis que tengo el canal de YouTube, tengo la Academia de Español, y también tengo el podcast, y aparte tengo otros proyectos. Y bueno, pues no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Y también porque esta afición cuesta dinero. Entonces, obviamente, cuesta dinero y cuesta tiempo, no puedo dedicarle todo lo que me gustaría. Porque obviamente los recursos son limitados. En este caso, el tiempo es limitado y el dinero también. Pero desde hace tres años, yo estoy practicando el coleccionismo. El coleccionismo, sí. Me dedico a coleccionar objetos, por así decirlo, de mi infancia. Objetos de mi infancia. Y no solo lo hago yo, sino que lo hacen muchas otras personas, que de hecho, desde que empecé a coleccionar, me he dado cuenta de que también hay más personas que están coleccionando. Bien. Como te he dicho, colecciono objetos de mi infancia. Y ahora te voy a explicar cuáles son estos objetos que yo colecciono a nivel personal. Pero, como esto es un podcast para aprender español, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender español. Vamos a aprender el vocabulario para comprar y vender. Y para ello, te voy a hablar de una aplicación móvil que yo utilizo para coleccionar estos objetos. Yo utilizo una aplicación que se usa mucho en España, que se llama Wallapop. Wallapop. Básicamente, es una aplicación para comprar y vender productos de segunda mano, entre particulares. Bueno, ¿qué quiere decir entre particulares? Bueno, pues que no son profesionales. Que no son tiendas o negocios profesionales. Como por ejemplo, a nivel personal, puedo ser yo y otra persona que me venda un objeto, por ejemplo. Entonces, en esta aplicación hay compradores y hay vendedores. Pues yo soy comprador, pero al mismo tiempo también soy vendedor. Y vamos a aprender un poquito de vocabulario de la compra-venta. Bien, pues en esta plataforma que yo te estoy comentando, o en esta aplicación, como tú quieras, es una aplicación de compra-venta, de productos de segunda mano. De productos normalmente seminuevos, usados o muy usados. A veces puedes encontrar un producto nuevo a estrenar. Esto no suele ser lo normal, pero a veces encuentras algún producto que está a estrenar. Si el producto está a estrenar, pues bueno, y tiene un buen precio, por supuesto, pues has encontrado un chollo. ¿Qué quiere decir? Pues que si el producto está nuevo, está a estrenar, que tú lo vas a estrenar, pues básicamente, y tiene un buen precio, pues básicamente has encontrado un chollo, o una ganga, como quieras. Quiere decir que tiene un precio razonable, y está completamente nuevo. Pero esto no es lo normal. Lo normal es que encuentres un producto, normalmente, pues de segunda mano. La gente que entra en esta plataforma, entiende que casi todo va a ser de segunda mano. Y bueno, pues yo colecciono algunas cositas, que te las voy a enseñar, no vas a saber lo que son, o a lo mejor sí lo sabes. Entonces, en España se llamaban... Bueno, se llaman tazos. Se llaman tazos. ¿Vale? Esto es un tazo. Básicamente es un círculo de plástico con un dibujo. En este caso, el dibujo es de una serie de dibujos animados, muy conocida hace muchos años, que se llama Dragon Ball. Y bueno, con estos tazos, los niños, de los años 90, sobre todo, jugábamos a los tazos en el colegio. Muy sencillo, pues tú tienes un montón, ¿no? Un montón de tazos, y se ponen en el suelo, y lo que tienes que hacer es tirar un tazo sobre los otros, y darle la vuelta. Cuando le das la vuelta, lo has ganado. Entonces, aquí es muy difícil, porque es una mesa de cristal, pero si juegas en el suelo del colegio, pues era mucho, mucho, mucho más fácil. Y bueno, estoy coleccionando esto, ¿vale? Colecciono muchas más cosas. Tengo una colección muy grande, que algún día, pues, si quieres que hable de estas colecciones personales que tengo, pues déjamelo en los comentarios de YouTube o de iVoox, y bueno, pues pensaré si hago un vídeo enseñándote todas mis colecciones. Pero tengo un montón de colecciones, ¿vale? Bien, bueno, pues en esta plataforma encontramos a los compradores y a los vendedores. Y como te he dicho, a veces podemos encontrar un chollo. Yo normalmente busco objetos usados. Objetos de segunda mano o de coleccionismo, como en este caso, que también son de segunda mano. Bien, y algo que hago yo mucho, y es que lo siento, pero yo soy así en esta plataforma, yo siempre regateo. Cuando voy a comprar algo de segunda mano, usado, yo siempre regateo. ¿Por qué? Bueno, porque siempre puedo intentar a ver si puedo conseguir bajar un poquito el precio, el precio del producto. Por ejemplo, estos tazos son muy antiguos, y son muy difíciles de conseguir. El precio, normalmente, es un precio subjetivo. ¿Qué quiere decir? Pues que el precio... No tienen un precio fijo. El precio de esto, pues, lo marca el mercado, o la persona que lo quiere vender. A lo mejor una persona dice que esto vale 10 euros, y a lo mejor otra persona dice que esto vale 50 euros, y es completamente normal, porque no tiene un precio fijo. Y esto es normal. Entonces, yo, pues, para conseguir siempre el mejor precio, para conseguir siempre la mejor oferta que pueda conseguir dentro de este mercado, yo siempre regateo. Y mi táctica es la siguiente. Te voy a explicar mi táctica para regatear. Yo siempre, para regatear, lo que hago es, intento sacar defectos al producto. Como son productos de segunda mano, siempre tienen algún defecto, o alguna tara. Algún defecto, alguna tara. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en el caso de esto, que se llaman tazos, pues bueno, se puede ver como hay algunos, que están bastante deteriorados. Están bastante deteriorados, están un poco sucios, están dañados. Entonces, obviamente, si un producto está dañado, su precio puede ser inferior. Entonces, yo, cuando voy a regatear, siempre saludo, de una forma amable. Hola, ¿qué tal? Mira, estaba interesado en tu producto, pero me he dado cuenta de que tiene un pequeño desperfecto. Tiene un desperfecto, y es que está un poco como rayado. ¿Aceptarías 20 euros en lugar de 30 por tu producto? Y yo siempre pregunto esto. Siempre pregunto, ¿aceptarías 20 en lugar de 30? ¿O aceptarías 15? Siempre pregunto, y para ello siempre uso el condicional simple. ¿Aceptarías 10 en lugar de 15 pagando yo los gastos de envío? Siempre regateo un poquito. En España, la verdad es que se regatea mucho. No en las tiendas, en las tiendas oficiales, pero cuando vas a comprar a un lugar que tiene objetos de segunda mano, un mercadillo de estos que en algunos lugares lo llaman mercado de las pulgas, ¿no? En España se llama rastrillo, o mercado de segunda mano, mercadillo de segunda mano. En mi ciudad hay uno, y yo lo llamo el mercadillo. Y tú vas ahí, y puedes ver objetos de segunda mano de todo tipo. Sofás de segunda mano, cuadros de segunda mano, monedas, billetes antiguos, de pesetas, etc. Entonces, a mí me gustan mucho estos sitios, porque puedes ver objetos de segunda mano, y puedes aprender un poco cómo eran antes las cosas. Y yo voy mucho a este mercadillo, porque me gusta observar, y siempre regateo. Siempre pregunto, oye, este sofá está un poco roto por aquí. ¿Aceptarías 10 euros menos por él? Y siempre regateo. Esto es algo muy normal en España, y es muy común. Y no solo en España, en muchos países también. Hay personas que no saben regatear, y hay personas que sí. Yo, personalmente, me considero que ni sé, ni no sé, la verdad. Ahí, 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 estoy en un limbo. Pero siempre intento bajar el precio. Bueno, el caso. Bueno, para comprar estos tazos, yo siempre he regateado. Y una vez, una vez, encontré un auténtico chollo, y es que había mucha gente que lo estaba vendiendo a un precio muy elevado, y había una persona que lo estaba vendiendo a un precio ridículo. O sea, un precio baratísimo. Y dije, ¡guau! Fantástico. Acabo de encontrar un chollo. Voy a comprarlo. Pero investigando un poco más, me di cuenta de que el perfil de este usuario tenía gato encerrado. Sí. El perfil de este usuario, porque tú ves el producto, y también puedes ver quién es la persona que lo está vendiendo. Y en este caso, yo siempre miro el perfil del vendedor, y me di cuenta de que tenía gato encerrado. Y yo no me fiaba. No me fiaba. Investigué un poco más, y me di cuenta de que era una persona que acababa de crear su cuenta recientemente, y que no tenía ninguna valoración. Bueno, está vendiendo un producto a un precio muy inferior, es un usuario nuevo en la plataforma, y no tiene ninguna valoración. Para mí, todo esto tenía gato encerrado. Y bueno, pues, investigando un poco más, con el tiempo, me di cuenta, porque yo siempre guardo las ofertas, y después las miro de nuevo un tiempo después. Me di cuenta de que esta persona era un estafador, o una estafadora, no se sabía. Había estafado a algunas personas. A mí, hace ya años, ya me estafaron una vez con estas cosas. Creo que lo he contado en algún podcast. Me estafaron con unos cómics. Y bueno, pues, me di cuenta de que esta persona estafaba a otras personas. ¿Por qué? Bueno, porque vende un producto súper barato, y no tiene ninguna valoración de otra persona. Por lo tanto, pues, como decimos en España, blanco y en botella. Esta persona, pues, se dedicaba a, mediante ciertas técnicas, a estafar a otras personas. Por suerte, fui un poco espabilado. La verdad es que, para estas cosas, yo siempre soy muy espabilado. Investigué un poco, y me di cuenta de que, pues, efectivamente, había gato encerrado, porque, bueno, pues, que esta persona se dedicaba a estafar. Y bien, este es uno de mis hobbies más personales, que ni siquiera mis amigos saben que lo hago. Y me dedico a coleccionar, se podría decir, merchandising, o objetos antiguos de mi infancia, de esta serie que se llama Dragon Ball. Y también de otras series, que todo el mundo conoce, por ejemplo, Pokémon. Tengo algunas cositas de Pokémon, me gusta coleccionar. No sé por qué, la verdad. No sé, no tengo ningún... No tengo otros gastos en mi vida, solo tengo estas cosas. Y, bueno, pues, esto es uno de mis hobbies secretos. La verdad es que llevo mucho tiempo sin coleccionar nada. Pero, simplemente quería compartir este hobby más personal, un poco, con todo el mundo, para que también, pues, me conozcáis un poco. Y bien, pues, esto ha sido todo acerca de este hobby súper secreto. Bien, pues, espero que te haya gustado este pequeño secreto que tenía guardado. Yo, es verdad, me dedico a coleccionar estas cositas. Son tonterías que, en realidad, no tienen ningún valor. Pero, bueno, para mí, a nivel personal, sí que tienen cierto valor. Y, bueno, pues, quería preguntarte, antes de terminar, quería preguntarte una cosa muy importante. Y me gustaría que, si tienes un poco de tiempo, pues, que me contestases, y que me puedes ayudar un poco. Estoy pensando en abrir otro canal de YouTube especializado solamente en los podcasts. O sea, Spanish with Vicente, para los vídeos en general, para aprender español, y un canal secundario, por así decirlo, para subir solamente los podcasts. Voy a seguir subiendo el mismo formato de podcast. Intentaré buscar a otras personas para hacer entrevistas, para que también puedas aprender con otras personas, y no sólo conmigo. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Te gustaría que subiera los podcasts a un canal secundario, o te gustaría verlo todo junto aquí, en Spanish with Vicente? Yo lo he estado pensando, y la verdad es que, bueno, pues, tengo mis dudas, porque es verdad que puede ser más trabajo. Pero, bueno, también puedo centrarme un poco más en cada uno, ¿no? Centrarme un poco más en Spanish with Vicente, y después, en un poco más de mi tiempo libre, centrarme un poco más en el canal de los podcasts. Estoy ahí, ahí. Tengo muchas dudas. Así que, bueno, si a lo mejor te gustaría orientarme, o te gustaría darme tu opinión, yo la voy a leer. Sabéis que siempre leo todos, pero absolutamente todos los comentarios. O sea, si algún día comentas cualquier cosa, yo lo voy a leer. Aunque a veces no tengo el tiempo de contestar a todo el mundo. Bien, sólo ha sido esa mi pequeña cuestión que tenía para ti. Y si me quieres ayudar, pues fantástico. Y si no, pues igualmente, muchas gracias por aprender español. Bueno, pues eso ha sido todo. Y como siempre te digo, mil gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!